Es un placer para mí presentar a este tío que ya os he dicho al principio del streaming os he dicho al principio del streaming que lo conozco mucho y a la vez lo conozco poco pero realmente conseguí hacer un feeling con él hace muy poquito en la fiesta de los 40 Dense en la Plaza del Pilar en Zaragoza estuvimos toda la noche juntos, toda la noche de buen rollazo hablando y tenía muchas ganas de poder hablar con él, conocerlo más porque realmente las preguntas que le voy a hacer son intrigas que yo tengo sobre él y espero también que vosotros descubráis cositas nuevas de Abel porque preguntarle lo de siempre creo que es muy básico Así que familia, un placer enorme, impresionante tener aquí a lo que yo digo que siempre es lo mismo pero es uno de los mejores artistas y más técnicos que tenemos en este país ¡El señor! ¡Nada sea menos que Abel de Kitt! ¡Hola amigo! ¿Cómo estás? ¿Qué tal tío? A ver, un momento... ¡Ahora, ahora! ¡Hola amigo! ¿Cómo estás? Que no te he escuchado el audio ¿Cómo estás? Ahora sí, ahora sí Venga ¿Qué tal amigo? Vale, ahora te estoy viendo por aquí por Twitch Sí Perfecto, va ahí con un retardo increíble con el directo pero... Bueno, buenas noches familia DaniBPM ¿Cómo te gusta DaniBPM? ¿DaniBPM o DaniBPM? Sinceramente me gustaban DaniBPM Pues mira, me estás entrevistando todavía, cabronazo Como se nota el que lleva años en la escena Bueno, primero de todo, ¿cómo estás tío? ¿Cómo te sientes tú ahora en este momento de que ya hemos vuelto después de una pandemia tan larga y todo rollo? ¿Cómo estás? Ahora me siento mejor, porque llevaba mucho tiempo viendo tus directos Sí, eh Me llevo una sorpresa, pensaba que iba a ser un tipo... bueno... Estirado, pero qué más Estirado, no, no, no Bueno, ya he visto que los dos muy estirados no somos, ya porque en la estatura somos del mismo estatura también además Estamos a la par, sí Así que vaya Pero bien, estamos muy felices por todo lo que estos dos años hemos aprendido también, ¿no? Tampoco es para decir estos dos años que mierda Hemos aprendido muchas cosas, hemos entrado en un mundo como este, el de Twitch, el de los directos El de estar un poquito más cerca de la gente que antes de la pandemia no estábamos, yo creo Era todo como muy más fin de semana, cabina, pista y tal Pero esta herramienta nos ha servido para estar dentro de las casas de la gente Estar, no sé, creo que ha sido... dentro de lo malo, que el curro se nos fue a la mierda Pero ha sido positivo en ese aspecto, ¿no? En que nos hemos unido más con el público Eso te iba a preguntar, ¿no? A ver, sinceramente, la pandemia, pues obviamente ha sido algo malo, ¿no? Algo que nos ha parado en completo nuestra manera de vivir y nuestra manera de trabajar Pero te iba a preguntar eso, ¿no? ¿Qué te ha aportado de bueno? Pues mucha gente decía, seguro que la pandemia nos enseña mucho Yo no estoy viendo muchos grandes cambios en la sociedad Pero a ti, a nivel personal, ¿qué te ha enseñado en este momento de parón total? Sí, el... O sea, te quedas... dices, hostia, parece que la gente ha cambiado Que hay más unión, tal... Yo creo que el que es un capullo seguirá siendo un capullo Eso no lo cambia una pandemia, ni lo cambia una... No se puede cambiar Pero creo que el que tiene un buen fondo El que es buena gente, el que le gusta ayudar Antes de la pandemia ya le gustaba ayudar Pues esto lo que ha hecho ha sido incluso darle más, ¿no? Más potencia a eso Y yo por lo menos he procurado juntarme con gente que me transmite eso Y que además, o sea, que piensa como yo Me ha gustado mucho eso de que digas eso de Me ha gustado juntarme ¿Tú crees que es muy importante en el mundo de la música Saber con quién juntarte? Ya no te hablo solamente artísticamente, ¿eh? Sino también con la gente que te reúnes Porque claro, si tienes gente que está todo el día diciéndote Lo bueno que eres, lo guay que eres Igual también te intoxica un poco, ¿no? Totalmente Creo que debes juntarte con gente sincera Gente que sepa valorar tu talento Pero también que sepa criticar cuando no lo haces bien Y que diga, oye, aquí creo que no... Aquí has metido un poco la gamba, ¿no? Y rodearse de gente que todo el día te hace la bola O que hay gente que solo quiere un interés tuyo y tal Y que... No sé Yo prefiero... Lo digo siempre Me prefiero estar con gente que es de buen corazón Y que tenga menos talento Entonces al final Si solo persigues a las personas con mucho talento Pues bueno, sí, está bien, ¿no? Porque al final puede que triunfes en la vida Pero es que yo necesito en este trabajo estar lleno De por lo menos una pequeña parte Que me llene de buen rollo, ¿no? De felicidad, de alegría Es como cuando voy a pinchar Me dicen A lo mejor tienes que poner un poco de reggaetón Yo no tengo problemas en poner reggaetón El problema es que no me llena Y como no me llena No sé ponerlo Y no... Entonces... Puedo poner hip hop Porque el hip hop me encanta Pero es que el reggaetón no me gusta Es algo que no... Y es por eso O sea, no es porque tenga nada en contra del género Bueno, cada uno es libre de escuchar Y viva la música, ¿no? Cualquier género, ¿no? Pero creo que esa es la base de nuestro trabajo Estar felices y a gusto con lo que estamos haciendo Tanto solos o con otras personas Claro, ahora más abiertos como dos melones interesantes Que yo quería hablar contigo Por un lado la variante rapera Que yo también me gusta mucho el rap de toda la vida Y por otro lado la variante reggaetón Pero voy a tirar un poquito por el tema reggaetón Lo vamos a pasar un poco por encima Claro, yo creo que a día de hoy No sé si compartes tú conmigo esta opinión Creo que la escena musical está un poco como dividida en dos casi, ¿no? Obviamente hay subgéneros por el medio Pero podríamos decir que está como muy... O el rollo remember O el rollo reggaetón, ¿no? Que son los dos variantes que más predominan a día de hoy en la fiesta Y te iba a decir un poco Si no te da un poco de miedo Que los chavales que están ahora solo escuchando reggaetón El día de mañana a lo mejor no consuman tanta electrónica Como la han consumido gente de nuestra generación O de generaciones más próximas Bueno, en eso tengo que darte una pequeña esperanza Y es que después de este verano del tour que hemos estado haciendo con 40 y demás Lo que sí he visto es muchísima gente joven Que no tanto el remember Sino que por un lado, sí, pedían reggaetón Pero por el otro, a la par o incluso más He visto que pedían hardstyle o tecno Sí, verdad Y a mí eso me da un subidor Es como... Hay esperanza Hay esperanza Sí, hay esperanza ¡Vamos, chicos! Y además son dos géneros El tecno me vuelve loco O sea, el tecno... Quien me conoce sabe que el tecno para mí Desde hace muchísimos años Siempre en las sesiones desde groove Incluso antes Dábamos unas pinceladas de tecno ahí Espectacular Con tribal En vez de poner las típicas bases que se ponían para los cantados de Pocky Poníamos bases de tecno Y a mí me encanta Entonces... Y el hardstyle Es otro género que también me chifla Ojo Me chifla el hardstyle Ese que han puesto ahora con los bombos estos de Madrid Ya, ya Ese no me mola Te pasa un poco como a mí Me mola el de los bombos duros El de los Isaac ¿Sabes? Bueno, también ha habido como... Ha habido una parte de hardstyle O sea, está la parte esta de, dices tú La del Isaac, ¿no? Quizás de los principios de los 2000 Finales de los 2000 Luego entró una variante ultracomercial Que fue como un poco... Cuando pegó el boom el EDM El famoso EDM Big Room y todo este rollo Luego vino un hardstyle ultracomercial Que es cuando se hizo grande Y yo creo que han cometido un error Llevárselo tan, tan ya ahora A unos bombos un poquito más cañeros Obviamente al que le guste ese tipo de género Dirá, no, no, ahora mola más, ¿no? Pero yo creo que ese puntito popero Que tenía Transero, comercial No tiene que soltarlo No tiene que soltarlo A mí, bueno, yo digo que escucho Pero sobre todo Los temas de hardstyle Lo que veo que hay mucha Musicalidad Hay un curro Voces, armonía Está espectacular Y luego lo que he hecho en falta es La mayoría de... Dicen, es que se ha puesto de moda ahora Es eso, que entra el bombo Y ese bombo que no se siente Que solo se escucha Ya, ya, ya No me termina de gustar Yo necesito que el bombo cuando entre Me haga así en el pecho Y me diga Aquí estoy Aquí estoy Pero bueno Imagino que es una moda más Bueno, al final las tendencias Como que van cambiando las tendencias Y al final uno tiene que llevar Muchos años en ello Y ir adaptándose en ello Y pensando un poco ahora En el tema de muchos años Y todo el rollo Yo pienso, tío Un tío que lleva tantos años como tú No diremos cuántos años lleva Porque eso hace un par de añitos Solo No, pero después Un tío que lleva Estoy empezando Está en ello Un tío que lleva tantos años como tú ¿Qué hace? ¿En qué se rige para seguir motivado? Porque después de muchos años Yo creo que lo más difícil de un DJ Ya hay un punto en el que tú te mantienes Porque ya tienes un nombre Y tienes contacto Y lo vas haciendo bien Pero tienes que tener un plus Para decir Yo después de tantos años Y tanto altibajos Sigo aquí ¿Cuál es tu motivación Para seguir tantos años? O sea, es que La motivación La motivación es que La música me sigue volviendo loco Es una droga Que no puedo dejar de lado Entonces Y aparte me gusta La música de verdad Porque es que me gusta ¿Qué es para ti la música de verdad? La música Es que Cuando me dices ¿Pero qué música? Es que a mí me gusta la música Entonces cuando me gusta la música Busco los mejores temas Dentro del R&B Los mejores temas Dentro del house Del hip hop Del techno Del pop ¿Por qué? Porque me gusta la música Entonces en cualquier género Yo siempre encuentro Una felicidad Entonces como Hostia, esto me gusta Me da Entonces busco Esas sensaciones Y me da igual El género Entonces Eso simplemente es lo que me motiva Para cada día Seguir Aunque sabes que ya Hoy en día produces Y esa producción No va a llegar A lo que llegaba Hace 20 años Y te ponías a hacer Un group 2 Un 3.0 Viniendo de lo que había sido el 1 Y dices Lo vamos a reventar Entonces es Una motivación Muy distinta El estar sentado En un estudio Sabiendo lo que va a pasar Con esa canción No que ahora Si tú te pones a producir Por producir Es muy difícil Motivarse No ser que Sea un trabajo Que te mando Oye Hazme esto Que lo vamos a sacar En tal Y eso ya te motiva Que sabes Cómo va a acabar esa canción Pero ahora Producir Sin saber dónde va a ir Esa canción Es un poco putada Pero aún así Yo digo que No pierdo La inspiración Ni la motivación Que me da la música Porque amo la música Qué interesante esto Tío Está sacando una de melones Que me estaría hablando contigo Cuatro horas hoy La verdad que claro Porque yo me siento Muy identificado en eso Los que producimos A día de hoy En un mundo En el que creo que TikTok está colapsando La manera de hacer música Que tú piensas antes En el baile Y en la coreografía Que no en la misma canción Y en hacer un nombre Estrafalario Que llame la atención Que sea A ver cuál es el nombre Más raro del título Y te voy a preguntar También un poco por eso ¿Cómo te motivas tú Al día de hoy Para decir Bueno en un punto En el que cuesta mucho Llamar la atención A una producción original Porque ahora También estamos en un momento Mucho de los mashups De los bootlegs y tal Y es como decir ¿Hacia dónde tiro yo A la hora de hacer Un tema original? Claro Es que Sobre todo Porque el público En sesión Nadie es más complicado Porque Tú sabes Perfectamente Hace 20 años La gente iba A las fiestas Y a las salas A que el DJ Le sorprendiese A ver qué nos pone el DJ Porque pone un musicón Que te caga Que no conozco nada Y es la hostia De hecho La anécdota Que más recuerdo De ese tipo De situaciones Es con el Miracle De Fragma Fui a la tienda Mira lo que ha llegado Hostia Que pedazo de melocotón Esto es increíble Ese mismo día Que era sábado por la mañana Sábado por la noche Me voy a Groove Lo pongo Digo Mira lo que ha llegado Era un tema nuevo Que nadie conocía Y todo el mundo Alucinó ¿Qué pasa ahora? Que tienes que poner música Que conoce todo el mundo Para tener a la pista Siempre arriba Si pones cosas Que no conoce nadie Es como Si te aguanto Una, dos, tres Ya te estás pasando Si, si tres Me voy a fumar ¿No? Claro ¿Sabes cuándo? Perdona que te corte ¿Sabes cuándo creo Que yo he hecho una buena sesión? Cuando me viene la gente Y me dice Tío Has puesto tantos temazos Que no han salido ni fuera A fumar Me dice mucha gente esto Tío Y yo digo Bueno, pues no sé si es bueno Bueno, por tu salud Y por mi Bienestar emocional Bien Sí, sí Es así Entonces es que Es lo que tú dices Tienes que tirar Tienes que producir Mucho mashup Buscarte muy O sea Tener tu librería De sesión En perfectas condiciones Antiguamente podías tener Pero es que ahora La librería Que tú usas Para pinchar Eso tiene que ser Un Silvester Estalón Eso tiene que estar Todo el día en el gimnasio Porque si no Vas Vas sin armas Vas a una guerra Que vas a perder La gente Te va a buscar las cosquillas Sumando todo esto De que estamos hablando De que ya Ya de eso por sí Lo que tiene que hacer un DJ Que es poner música Ya Está la cosa como está Luego aparte Tú como ves ahora mismo La profesión De ser DJ Claro Cuando ya hemos estado Hemos vivido Desde el vinilo Cinta de cassette CD Desde el analógico Puro y duro Hasta lo digitalísimo Y el marketing Y a día de hoy ¿Cómo ves tú La profesión de ser DJ? ¿La ves en su momento Más áugido? ¿La ves en un momento Muy corrompido Por el marketing y por tal? Bueno ¿Cuál es tu opinión? La profesión está bien Porque bueno Ahí está Sigue habiendo festivales Por todo el mundo Te hablo a nivel mundial No solo en España Claro Porque en un país O en otro Puede estar peor o mejor Pero a nivel mundial Yo creo que La escena del DJ Sigue siendo potente Se ve Se ve mucha alegría De hecho Ahí tienes De vigueta Está metido En un montón de premios En muchos países A nivel global Y demás Sigue siendo DJ De música electrónica O sea Igual el género Que haga Pero Guetta Por ejemplo Para mí siempre ha sido Un ejemplo A seguir De constancia Y trabajo Que la gente Mucha gente dice Pero ese no produce Uy Eso es otro melón bueno Guetta Guetta produce Me podéis creer Produce mucho Y bien Es un genio Y además Él por ejemplo No necesita Ningún tipo De Motivación Porque él sabe Que las cuatro teclas Que vaya a tocar La secuencia Que vaya a hacer Él sabe Que la finalidad De eso Siempre va a ser Mínimo de millones De reproducciones Y ya El simple hecho De saber Que lo que vayas a hacer En el estudio Ya va a tener Millones de reproducciones ¿Qué motivación Más quieres? Es la mejor motivación Que puedes tener ¿Sabes? Y ahora a nivel Económico Que lo vas a tener Claro Pero es a nivel De voy a crear Un mega cebollazo Que cuando llegue Ahí al Tumoroland Aquí está Porque va a sonar Que va a sonar En todo el mundo Claro Entonces Yo creo que sí Que la escena del DJ Está muy potente El problema es Que ahora Como ha entrado El reggaetón En escena El reggaetón Es un género Que no depende Del DJ Depende del cantante Y ahí cambia la película Porque con la música electrónica Es el DJ Avicii Hacía canciones Con muchos cantantes Pero era él El director Del mogollón Incluso Con la voz De Coldplay Él era el director Del mogollón Soy de South Mafia Igual Vocales increíbles Pero ellos eran los maestros Ahora no Ahora llega Ahora llega J Balvin Y a quien quieren escuchar Es a J Balvin Claro Exactamente El director no sé quién es Ni me da igual Sí, sí Y con el trabajo que hacen Con las voces Y todo el rollo Que a estos productores Tienen que darles unos imperios Porque se tiran horas Para que se autotune Afinar Que no solamente Después el autotune Ya está Que hay que poner todo en su sitio Todo Sí Y sobre todo Son las composiciones Que te guste o no Son composiciones Que van buscando El El meterse en el cerebro De las personas De la mayor parte De la población Y que meterse en el cerebro De manera fácil De Uy He escuchado una canción De reggaetón Y ya la quiero escuchar 30 veces Y eso es lo que buscan Los compositores Ahí está Despacito Despacito es una composición Que tú la escuchas Como la hizo Luis Fonsi A guitarra Pelada Y ya es un pelotazo O sea Sin la pedazo de producción Que lleva Claro, claro Tú escuchas a Luis Fonsi Con la guitarra Y dices Eso es un cebollazo Y eso es lo que se busca En el reggaetón Que ese es el mérito Que tiene La composición Ya luego las producciones Bueno Algunas son mejores Otras son nefastas Pero Se busca que La composición de la canción Sea el cebollazo Y eso La mayor parte Es el compositor Que nadie lo conoce Ni aparece Está ahí Eso sí que es un ghost producer Pero ghost ghost En el reggaetón Los compositores Son una putada Porque son los jefes De la movida Pero están ahí escondidos Incluso te diría Los DJs Yo me encuentro mucho Que cuando voy a pinchar A muchos eventos Que ponen reggaetón Toda la noche Y a lo mejor Tengo que hacer yo el cierre Me encuentro mucho Con que los chavales Automáticamente Cuando hay un DJ de reggaetón Es como que le dan la espalda Y cuando pincha Alguien de electrónica Es como que ya Está más enfocado Elementalmente Miro al DJ Y eso también es una putada Para el DJ No solamente para el compositor Sino que pincha reggaetón Claro Por eso te digo Que en esta película El DJ no pinta nada Entonces a nosotros No nos ha afectado En sí Por el género Que te guste más o menos Nos ha afectado Porque es un género En el que se centra En el cantante Entonces dices ¿Y yo qué pinto ahora? Buena deducción Nunca había escuchado Esta deducción De hecho Claro Entonces los DJs Que pinchan Residentes y demás Que pinchan reggaetón Te das cuenta Que el público Está hablando De su movida en la pista Cantándose la canción Unos a otros Face to face El tiktok Bailan sus bailes Entonces están Con su tiktok personal En la pista de baile Y solo hacen caso Al DJ Cuando pone una mierda Cuando algo se le ha apagado O nadie Y entonces a la vuelta Como Oye Pero bueno Te quién es O para O para enseñarte el móvil Y para pedirte una canción Exactamente Exactamente Para Lo lees Aquí Aquí Ahora ya no se toma Ya no se toma la molestia En venir a comerte la oreja A la cabina Ya directamente Desde la pista Te enseñan el móvil Y tú Y léeme Léeme Sí Pero El mundo Del reggaetón Es Es otro mundo Entonces Nosotros como DJs De electrónica Por mucho que nos guste Y digo Es que me mola el reggaetón Ya pero No es para ti Es que Es que dentro del reggaetón No es ni siquiera como el hip hop Porque tú J.C. Jeff Y pinchar en B Hip hop Soul Grande J.C. Jeff Él es la estrella Aunque ponga Run DMC Aunque ponga 50 Cent Pero la estrella Es J.C. Jeff ¿Es tu DJ favorito Dentro del programa Hip hop Y ahora en B Y todo este rollo? Sí Yo creo que sí Sí Es un J.C. Jeff A nivel DJ Guay Oye Q-Bert Ojo cuidado también J.C. Jeff No es que sea el mejor técnicamente Claro Pero creo que es el más limpio Entonces Es como No voy a ir más allá De lo que yo puedo Para que sea limpio Que eso es muy importante Me da gente preguntar Tío ¿Por qué? Yo quiero aprender a hacer Si Lo primero que tienes que hacer Es que sea limpio Que se escuche Da igual como lo hagas Pero que se escuche limpio Porque si se escuchan Basurillas Aunque tú hagas unas filigranas Espectaculares Si luego el resultado final Es sucio No mola Hablando de filigranas Me vas a permitir Un minuto No sé si tú Estás viendo el directo También lo puedes visionar También Sí Vale Pues me vas a perdonar Un minuto Con mucho retardo Pero sí Bueno Como estamos hablando De Tecnicismos De Turntablings Y todo eso Voy a poner un vídeo Que dura solamente un minuto De hace un par de añitos tuyos Para que la peña veáis Lo que es realmente Una filigrana Este es el señor Abel ¿Cuántos años hace de esto? ¿Te acuerdas? A ver A ver A ver Mira un momentito Ahora Ahora sí Voy a reiniciar el Twitch Vale Ahora lo tienes que ver Supongo Fipal familia Madre mía Madre mía 14 años 14 años Madre mía Mirad 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 Esto es una locura Ojo Que ahora Mira lo bueno En qué momento Yo lo Me intriga Me intriga Amigo Abel Me intriga Amigo Abel Espera que voy a volver A la escena de cámara En qué momento Tú se te ocurre Decir Me voy a subir Encima de un plato A dar vueltas A ver Yo en esa época Era un tarao En esa época Solo En esa época Era demasiado tarao Y Esto El primer DJ Que lo hizo Bueno creo El primero y el único Que yo vi hacerlo Fue en el campeonato Del mundo Del DMC En Londres En 1991 Y ese vídeo Ponte las pilas Es el del 92 Entonces fuimos Allí Unos cuantos días De aquí de España Fuimos a la final Para verlo Como espectadores Y David Fasher Alemán Que ya quedó campeón Del mundo En el 90 En el 91 Volvía a DMC Para defender su título Y empezó su actuación Pues más o menos Como la del año pasado Súper rápido Él No es un tío muy limpio Pero era extremadamente rápido O sea Todo el mundo Estaba diciendo Pero este tío Se ha metido algo No es normal La velocidad que lleva Era O sea Lo veías en directo En el vídeo Se ve más lento De lo que era Allí en directo Y más o menos Sí Va muy rápido Es increíble Pero es más de lo mismo El año pasado Este creo que no va a ganar Va a ganar Kuber Y Kuber quedó segundo Kuber quedó segundo Y entonces Era ya el último Y decían Este pierde Este año Este no se lo lleva Se lo lleva Kuber Y cuando nadie El tío Se subió encima del plato Escucha Toda la sala Claro Eso era Todo el mundo así No daba Es como Pero ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Tony Prince El dueño de DMC Que le presentaba Ya salió Llorando Madre No he visto nada Igual en mi vida Y entonces Yo dije Eso lo voy a hacer Y yo Nada más por culo Tú no puedes hacer eso Ya fue un reto personal Digo Yo lo voy a hacer Y aprendí a hacerlo Me di muchos golpes Hombre Sería un buen reto Que lo volvieras a hacer ahora Yo creo que podría hacerlo Porque sigo practicando alguna vez Hago una cosita de breakdance en el suelo Eso te iba a decir ahora Yo he visto familia Y sigue saliendo Con mis propios ojos Hace tan solo Un mes como mucho En la cabina De los 40 dance De la plaza del Pilar Delante de 70.000 personas Este señor tiene un ritual Nunca mejor dicho Con el señor Dienano Que cada vez que se encuentra Yo me quedé flaseado Yo estaba ahí tan tranquilo Viendo a este Aparece Nano Lo saludamos Y el tío se le pone a bailar Breakdance En medio de la cabina No ahí escondido En el backstage En plena cabina Pinchando Dienano Llega este Y se le pone a hacer Un breakdance Se le pone así encima Y yo digo Pero aquí Me he partido el cerebro Este ritual Nunca mejor dicho ¿De dónde viene tío? O sea Podrías hacerlo directamente Pues esto es Que Nano Nano es un amante También del breakdance Él No lo practicó Él era más De spray De pintar las paredes Tía Esto se lo voy a preguntar Cuando lo tenga por aquí Se lo preguntaré Pero Pero él Él es Un gran amante Del breakdance Y de hecho Hoy he estado con él Me ha contado una cosa No puedo contarla Evidentemente Pero tiene una sorpresa Espectacular Que tiene que ver Con algo de eso Entonces De repente Hace muchos años Grabamos un vídeo Íbamos De Madrid a Zaragoza A una fiesta radical Íbamos Raúl Ortiz De llenano Y yo En el coche Y fuimos grabando Todo el evento En el coche Y demás Entonces hubo un momento En la cabina De allí Del escenario Y no sé por qué De repente Los tres Nos pusimos a bailar Breakdance Pero de manera estúpida O sea De manera más Rollo albóndigas Sí, sí A lo loco Sí No, porque además Si ya conocéis A Raúl Ortiz También sabéis que El humor Es auténtico Sí, lo tuvimos aquí Hace Creo que hace un par de meses Como mucho Más o menos Lo lleva en las venas Y claro Al final ¿Qué pasa? Que se juntaron tres payasos ¿Y qué pasa Cuando se juntan tres payasos? Con una cámara de vídeo Nada bueno puede pasar Y si te dice El efecto de espiáris Soltero Que digo yo ¿No? J3-4 Uy Ya sé El de Elía Parda Y nada Pues a partir de ahí Fue como que Se nos quedó grabado Que en una cabina Hacíamos breakdance Y ahora casi siempre Que nos juntamos En una cabina Pues es como En vez del típico Ey Una barca Es como Qué bueno Y nos hace mucha gracia Porque es un payaseo Muy sano Y mola Bueno No sé La verdad que El otro día hablábamos Con Willy DJ Y decía Es que la gente Que se saluda hoy en día Todo el mundo ¿Qué pasa bro? ¿Qué pasa bro? Ya se ha quedado Lo del puño También Como la pandemia Lo de dar el puño Así Y yo veo Veo a Willy Y digo ¿Qué pasa molinillo? ¿Qué pasa cosete? Yo soy muy de motes También Sí A mí me gusta Sobre todo de los alimentos ¿Sabes? Que pasa pistachete ¿Sabes? No ¿Qué fruto seco Me dirías a mí? ¿Pipilla o qué? Sí Pero son estupideces Que se me ocurren en el momento Sí tío Que ni las pienso Que eso me sale Cuando estoy a gusto A mí me pasa Yo cuando tengo cariño Hacia alguien Le pongo motes Siempre le pongo motes Es inevitable Es algo que digo La gente dice Tío pues que siempre me llamas así Ya pero es que No sé tío Hey Ziggy Tenemos aquí una eminencia Ziggy X Grandísimo Grandísimo artistazo Bueno Yo quería preguntarte Tío Me está siendo súper interesante Esta charla De verdad te lo digo Yo creo que Yo creo que es un tío Muy dedicado Dentro de la música Eres productor Eres DJ Eres streamer Haces muchas cosas Pero Tú cuando te vas con los amigos Eres un tío de desconectar O estás también con el ojillo En el móvil En los posts que has subido O lo que sea O realmente Tienes esa capacidad De desconectar No No tengo capacidad De desconectar Absolutamente De nada Del trabajo De hecho Tuve problemas De salud Hace unos años ¿Te puede contar? O es una cosa Que quieres guardarte Sí Tuve problemas De salud Porque no dormía Que putada Me voy a tratar Tuve que ir a Neurología El neurólogo Que te trata El tema este Y me tuvieron Unos días ahí Escanándome Con unos cablecitos Me escaneaban El cerebro Y demás Y qué es lo que me pasaba Cuando me iba a dormir Y el problema era Pues que me llevaba A la cama El trabajo Que había hecho Y que no había hecho Multiplicado por 10 O sea Cuando me iba a la cama Era cuando encima El cerebro Se aceleraba más Era cuando más No sé Tengo que hacer Y hago esto Y luego si le quito Y le pongo Y mañana hago una canción Y luego Ah pero tengo que llamar A los cuantos Porque tengo que hacer Una factura Porque tengo que Ya ves Era tal El ritmo Con el que me iba a la cama Que estaba durmiendo Una media de Dos o tres horas Máximo Todos los días Madre mía Se fue acumulando Y me empezó a crear Unos problemas De salud De mal De no comer De ser súper delgado Vale Y me traté rápido Y fue lo mejor Que pude hacer Porque me enseñaron A dormir Me enseñaron A desconectar Y ahora sí Cuando me voy A la cama Me voy Y desconecto Pero el resto del día Esté donde esté Me cuesta mucho desconectar Es una mierda Y hay algo que te Realmente Quitando de la música Que te haga decir Hostia Pues mira Cuando estoy aquí Realmente sí que desconecto Tengo un hobby O tengo una cosilla Que fuera de la música Que me permite Ese total desconexión La única persona Ahora mismo Que me hace desconectar De verdad Cuando estoy con esa persona Es mi hijo ¿Cuántos años tienes? Si no es mucho preguntar Un año Un año Pues nada Reciente tío Enhorabuena Gracias Entonces Sí Cuando estoy con él Estoy jugando Estoy intentando Que se ría todo Lo máximo posible Es súper feliz Y se ríe mucho Entonces Es el único momento Que me da igual No O sea No estoy con él Y digo Si es una publicación No Ahí es De verdad Es una persona Que me ha ayudado Un montón Con Con eso Y lo agradezco De todo corazón Porque No nos damos cuenta Muchas veces Y estar tan pendiente De todo esto De redes sociales De trabajo Tal Te quita mucho tiempo De disfrutar De las personas Que realmente Sabes Que las personas Que amas Y que darías la vida Por ellas Y es una putada Porque el tiempo Que se va No va a volver Cada momento Que tengas que estar Que tengas la oportunidad De estar con Tu madre Tu padre Tu abuelo Tu hermana Tu tío No sé A familiares con los que Te sientas feliz Hay que aprovecharlo Muchísimo más Y tranquilizarse Con las redes sociales Que al final Es que esta es la parte Más dura De ser DJ Porque antes Porque antes Era el estrés De viajar Y todo rollo Ahora sumamos A mí sinceramente Desde mi punto personal Cada día me quema más El tema de crear contenido Porque hay que crear contenido Para YouTube Es especial Para Yo he dicho otro Para Instagram Otro Para TikTok Otro Y ya llega un punto Ahora mismo estoy en un punto Que Saturado Sí, sí, totalmente Tienes toda la razón Y cuantas más redes sociales El otro día que salió Elon Musk este Diciendo que Twitter Que iba a cobrar Digo Por favor Hazlo Porque tengo una gana De cerrar una red social Facebook directamente Ya no le hago Ni puñetero caso Ya, es verdad Que se ha ido A un lugar donde No sé Se ha quedado ahí En el limbo Sí, sí Se ha quedado como Una cosa ¿Sabes? Era como Facebook Y luego un poco Instagram Pero claro Como Instagram Ya es el centro de todo ¿Para qué quiere Facebook? ¿Qué tiene Facebook? Que ya realmente Compartir No le hago Ni puñetero caso Al Facebook Twitter Pues Respondo muy poquito Porque ahí Cualquier cosa que ponga Sabes que te van a sacar 500 cuchillos Entonces Es mejor no responder Porque no me apetece Encima A esta altura de la vida Tener que discutir Con gente encima Que son anónimos O que les importa Tres cojones Solo les importa Cuando han dicho algo Que les ofende Vete a la verga O sea No voy a estar perdiendo Ahí No, no El Twitter Leo noticias y tal Pero No respondo No A lo mejor eso Amigos Willy O el otro O José O José de Mara O Nano Respondemos A una cosilla Pero Pero poco más Entonces Redes sociales Instagram TikTok Cuatro gilipollas Que te puedan salir Me contaste Una buena anécdota De la plaza del Pilar Sobre el TikTok De un vídeo De un vídeo Que se te hizo viral Y dices tú Pero cómo Puedes ir No sé Una cosa muy absurda Pero bueno O sea El asunto era Que estamos en un hotel Y querías enseñar Ahora me acuerdo Y querías enseñar El paisaje Llego al hotel Abro la cortina Pues siempre Llego Abro la cortina Y digo ¿Esta mierda tío? ¿Esta habitación Que me han dado? No puede ser Claro O sea Yo todavía ahí estaba Tan flipando De lo que estaba viendo Que digo Esto tengo que compartirlo Con la gente Porque No lo van a entender Igual que yo Bueno vamos a ver Y cierro la cortina Y voy para atrás Y digo venga A mí lo que realmente Me gusta cuando llego en hotel Es ver sus vistas Y aquí están Mira que viñedos Mira que montaña Y claro El móvil estaba No se veía el corte De la pegatina Y digo Si no puede ser Porque abro la ventana Y ya se ve toda la pegatina De la calle Es una puta pegatina Y de repente Fueron dos millones y medio De reproducciones Es que es para flipar Tío Me han llegado mensajes Diciendo Deja la música Dedícate el humor Por favor Por favor Cuando te dice ya Por favor y todo De que estamos hablando Esto me lo tomo Como un insulto TikTok está cambiando Realmente En la sociedad Y la forma de ver La música Y todo el rollo Porque es que Cuando un artista Quiere ser Viral O visto por los demás Y te das cuenta De que enseñando Previas de temas No llegas a ningún lado Casi Y haciendo esto Cosas de estas Te ves Un montón de personas Llega un punto Y dices Joder Entonces que hago yo Como lo hago yo Para hacerme Ya no digo viral Simplemente que la gente Vea lo que estoy haciendo Bueno al final Creo que El camino adecuado Es Intenta hacer El máximo de cosas Posibles Cuando más Diversifiques Mejor Pero Que sea algo Que te gusta No te pongas Ahora de repente A grabarte vídeos Haciendo Llana Con yeso Y mortero Claro claro Que sea algo Que te vaya en consonancia Con lo que tú haces Te gusta la construcción No Entonces porque haces vídeos De construcción Para ver si Salgo por ahí Claro Y cuando te llamen Para hacer una obra ¿Qué vas a hacer entonces? Claro Bueno sí Yo tiro Estoy tirando el metro lineal A 20 euros ahora mismo 20 por 50 Pero no No te puedes poner O sea siempre Haz cosas que Joder Nosotros En Los KFM Hace 20 años Hacíamos Welcome to the weekend Un programa Que era totalmente absurdo Sin pie ni cabeza Porque Era un poquito de música Y humor Entonces Lo que te digo siempre Somos muy payasos Y nos Nos gustó Desde siempre El tema De hacer reír ¿No? Y Y bueno Tuvimos ese Ese pequeño Encontronazo Ahí En esa época Con la música Y el humor Y fueron cuatro años De auténtica locura De La gente El fin de semana Joder Risa el martes Porque No sé qué Una broma Y mira Te está parando la gente Por una broma Que hiciste el martes No por el tema Que has sacado No no O sea Están hablando De Como en Instagram Que están hablando De la paella Que me he comido El otro día O de Mi visita a la playa ¿Qué está pasando En el mundo? Oye Pero Pero se agradece Porque Al fin y al cabo Si a ti te gusta Hacer feliz a la gente Si lo haces con el humor Pues bien Lo haces con la música Genial Pero bueno El caso es que A mí me encanta Cuando me dicen Gracias por tal Que me haces muy feliz Que no sé qué Me siento Para mí es de los mayores premios Que te puede devolver El trabajo Te iba a preguntar ¿Qué es lo más bonito Para ti de ser DJ? Es eso Es el premio De la gente Es que igual Es que yo he ganado No sé cuántos premios Y Ahora sí soy la polla Porque he ganado Este premio He ganado el otro Y se le olvida a la gente Que el mayor premio Es el Es el reconocimiento Del público Que la gente Te diga Tío Me he hecho 600 kilómetros Para venir a verte ¿Me puedes explicar Si hay un premio Más grande Que es Y sí O claro O cuando le ves la cara Que te dicen Tío Es que tú no sabes Lo que eres para mí Yo te escucho a ti cada día O cuando he tenido un problema Te he escuchado tu música O has marcado generaciones también Eso es increíble De verdad Pero auténticamente increíble Entonces Es muy sencillo De responder Es que es eso La mayor satisfacción De este trabajo Es el esfuerzo Que hace la gente Para verte Lo que te apoyan Lo que te apoyan El simple hecho De que te estén viendo En Twitch Están sentados Ahora mismo Viéndote En vez de hacer otra cosa Que yo siempre le digo No hace falta ¿Sabes? No donéis Si estáis aquí conmigo Para mí eso es un premio Qué bueno Y eso Hay que tenerlo muy presente Siempre No te quiero robar Mucho más tiempo Que sé que estás a punto De prepararte Para el programa Si tienes que plegar ya Lo cortamos ya Lo he dejado preparado Justo antes Sí Para pim pam No Me va a apurar Me va a apurar Te daré un par de preguntillas Para dejarte ese espacio De relax También Y nada Solo te quería preguntar Un poquillo Ya para casi Ir finalizando Hay una cosa Que a mí me gusta mucho Que la gente exprese Porque quiero que la gente Lo vea también Cuando un DJ Ha navegado Entre tantos estilos Y que ha sido muy cambiante Y que ha sido valiente A la hora de decir Oye tío Pues tengo una carrera Muy consolidada Con este género Y decido Expandirme Y aprender Con nuevos rumbos Porque esto ha sido Un DJ que ha tocado Varios palos Entonces tú has tenido Cuando has hecho esos cambios Miedos a llevar al cabo O eres un tío que has dicho No, no Yo voy hacia ello Creo en ello Y voy para adelante Porque hay mucha gente Que a lo mejor Como tú Estás diciendo ahora Pues a mí me gustaría Cambiar lo que pinche Pero me da miedo Que me digan vendido Me da miedo Que me digan ¿Dónde vas? O a fracasar Y me gusta Siempre tener una versión De alguien valiente Que ha dicho Voy a hacer un cambio De rumbo en mi vida ¿No? Pues sí He hecho He hecho un par de cambios Fuertes en mi vida Y Y tienes que hacerlos O sea cuando Realmente te lo Te lo dice Tu corazón Y tu mente Oye Se falta esto Porque Porque nos hemos estancado Estamos en una fase Muy lineal De la cosa No va ni para adelante Ni para atrás Esto no me llena Esto Y hay que hacer Un cambio drástico Yo Por la experiencia Que a mí me ha dado La vida Es Que lo hagas A no ser que Oye Hay personas que son ¿Cómo te explico? Como donas ¿No? Que les gusta No, es que a mí me gusta El culo Tenerlo caliente Siempre en el mismo sitio Pase lo que pase Eso ya depende De 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 la personalidad De cada uno ¿No? Yo por ejemplo En mi caso Siempre me ha gustado Ver mundo Siempre Allá Para acá Viajar Y eso me ha llevado A tomar decisiones Que Pues a dejar cosas importantes A lo mejor Por Hacer otras cosas Que no sabía Cómo iban a salir Pero bueno Siempre Ha estado El confiar en mí mismo Y saber que Aunque no fuese igual Fuese peor O un poco mejor Pero oye Que lo iba a hacer Con todas las ganas Y La satisfacción del mundo O sea Que hagas lo que hagas El cambio Sea fuerte Menos O grande O pequeño Hácelo siempre convencido Y sobre todo Que le pongas El Sabes El mismo power Que le estás poniendo A lo que hacías antes Nunca bajes Ese rendimiento Porque si Tú Sabes Tu intención Y tú Baja Pues ¿Qué esperas? Voy a hacer esto A ver si gano más Pero me voy a relajar Eso no Eso no suele funcionar Amigo No La verdad es que no te lleva a ningún lado Al final La raíz De tu idea La fuerza Que tenga esa idea Es la que te va a llevar Para un sitio Para otro Si tú vas Como dices tú Bueno pues voy a probar A ver qué tal Vas a probar A ver qué tal Si tú dices Voy a por ello Me lo voy a comer Me va a costar No sé qué Al final yo creo que Cuenta más o cuesta menos Pero al final pues llega ¿No? Sí Pero el secreto es La constancia Y la constancia No es constancia De que estés haciendo Todo el día Lo mismo No Constancia de Aquí Interior De hoy voy a hacer esto Y mañana hago más Y me ha pasado Hago más Nosotros ahora Tú lo sabes Que es Tú decías Redes sociales Somos De marketing Hacemos diseño Hacemos Video esto Videoproducciones O sea Nos hemos metido en un fregado Que hace 20 años La única preocupación Que teníamos era Ir un día Entre semana Buscar música nueva Y el fin de semana Ponerla Y ya está Y bueno Y los que Producía Pero la producción Al final Bueno era una cosa Que en esa época Era súper fácil Porque sabías Que sacabas el disco Y se iba a escuchar Sabías dónde iba a estar Pero ¿Cuál era realmente El trabajo como DJ? Ahora es una Puñetera locura Lo que hay que hacer Sí, sí Ahora hay que Multiempleo Para una canción Para mostrar Un momento Porque encima luego Tiene un recorrido muy corto O sea, es una canción Y ya tienes que estar Pensando la siguiente Y luego otro Y eso es no parar Totalmente Y es que Me hice hasta un curso De editor de vídeo En DaVinci Resolve Me aprendí un curso De DaVinci Resolve Yo ahora me he apuntado A un curso de oratoria O sea, imagínate Claro Y ya Y ya con el de After Effects Dije ¿Qué te pasa? Vale Ya, ya está Ya es el nivel top Ahí aprendí el After Effects Ya es decir Ya si consigo esto Ya, ya está Ya soy el DJ El DJ Premium No, no, no No, porque acabo yo Allá en el escenario Haciendo lapisuales también Ya todo de falta de barman Y venga Estás de tus cubaticas Estás de tus cosillas Somos Somos el auténtico Hombre orquesta Esa es la locura Y hay que parar un poco Porque veo que Hay algunos Que les va a explotar La cabeza Sí, sí, sí Al final vamos a acabar Tontarado Vamos a acabar Tontarado Demasiado Bueno amigo Para acabar ¿Qué nos espera En las próximas semanas Meses de Abel de Kid? ¿Nos espera alguna producción nueva? ¿Algún proyecto nuevo En el que estás inmerso ahora? Hay producciones nuevas Además de géneros distintos De verdad es que me quedan Hay varias cosas Y este fin de semana Tenemos jaleo en Es que lo miro Hago la chuleta Sí, sí, sí Este es tu momento promo Bueno El sábado por la tarde Tenemos evento en Madrid Que es El evento de Remember Por la noche Tenemos un back to back Con Juanjo Martín En una fiesta Que se llama Mondino En la Riviera Tenemos sesión tarde y noche En Madrid y Remember Después que llega Pues llega Oro Viejo En Isema Que va a ser una auténtica locura Tenemos un supermarche En Bilbao también ¿Qué pasa ahí por ahí? Los 40 Dens en Leganés Que es la presentación De la FM de Madrid Que guay Me gustaría tenerte Lo he dicho Públicamente lo digo Me encantaría tener A Dani y BPM De compañero Los 40 algún día De verdad Bueno, bueno, bueno Bueno, bueno ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? A los 40 Dens Le falta un género Que tiene Dani y BPM Y hay que Pueden pasar Pueden pasar cosas Pueden pasar cosas Y nada, bueno Aquí ya has abierto el melón Tú eres hoy El hombre que abre los melones Sí, bueno Tú sabes que Yo cuando voy Con la razón por delante No me gusta callarme Yo digo las cosas Sinceras y claritas Es que es así Hay un género ahí Que tú lo manejas muy bien Y que la radio No tiene actualmente Pero bueno Todo se andará Todo se andará Esto puede ser Que se anden cosas ¿Quién sabe? La gente de Chac ¿Qué opina? La gente de Chac Está haciendo Abrazos presas De Dani y BPM En Madrid Hostia A ver, venga Vamos a ver Como se nota que está El tío curtido ¿Dani y BPM A los 40 o qué? Vamos a los 40 ¿O no vamos a los 40? ¿Os gustaría que estuviera yo Ahí en los 40 Dando caña ahí Toda la semana Ahí como el señor Abel Que además Empiezas ahora ¿No? El programa Sí Empiezas ahora A las 10 En punto Familia Echarle un follow Al señor Abel Que está dándole caña También en Twitch Es bueno Ya lo estáis viendo Una copa Un artistazo Como la copa Un pino Es una gran persona Y oye No te voy a robar más tiempo Te voy a dejar Estos 10 minutitos De relax Para que te prepares Oye de verdad Yo me estaría contigo Hablando 4 horas aquí Es una pasada Como comunicas Es una pasada Es que sé que He ido muy por faena Pero es que claro Si nos pusiéramos A repasar tu historial Fliparía a la gente De todas las cosas Que has llegado a hacer Yo me he puesto a investigar Mucho estos días sobre ti Y hasta yo me he sorprendido Y decir Hostia la vela aquí en la tele La vela aquí esta La vela en la otra Digo Igual la cuantas cosas tío Así que de verdad Enhorabuena por todos tus éxitos Muchas gracias Eso es lo que indica Es que soy muy viejo ya No, no Eso es que Has sido muy Has hecho muchas cosas Eso es lo que significa Sí Empecé con 10-12 años también Claro Es que ya está Simplemente que has sido muy activo Has sido muy activo Demasiado Demasiado Muchísimas gracias Por estar aquí con nosotros Te agradezco de enorme Corazón Que saques un hueco En tu agenda Para estar aquí con nosotros Te mandamos un abrazo enorme Cuídate mucho Y suerte con todo lo que te propongas Amigo Se te quiere Muchas gracias Dani Que vaya muy bien Un abrazo para toda tu gente Tu familia Y para ti Que estés siempre ahí Dando fuerte Espero compartir Que viene contigo pronto ¿Vale? Espero que lo sea así Amigo Un abrazo enorme Cuídate y gracias ¿Vale? Gracias Cuídate Hasta luego Adiós Adiós